¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, también hacía mucho tiempo que no se sesionaba y bueno, la verdad que proyectos interesantes. Uno tiene que ver con volver a presentar, porque había perdido estado parlamentario, lo que tiene que ver con el parque municipal. En sí, el proyecto de ordenanza consiste en la sesión de terrenos que son de propiedad municipal, pero exclusivamente para uso de espacios verdes. La totalidad de seis terrenos que queda en el barrio Moreno, cerca de los departamentos, ¿no es cierto? De 108. Exactamente, y donde funcionaba la US, si se acuerdan. Bueno, la verdad que ese tema se atacó de la siguiente manera. Una problemática que un determinado sector de la sociedad planteó, que son los jóvenes, que no tienen un espacio para ellos, para hacer lo propio, en donde puedan realizar sus actividades diarias. Y bueno, se pensó en este parque municipal, que cuenta con una franja por ahí de un jardín botánico, en donde tenga especies nativas, identificadas con sus carteles respectivos y demás. Después un triángulo, que sea una plaza, una plaza como hay en el resto de la ciudad. Otra parte más grande, en donde ellos puedan realizar estas actividades, ¿no es cierto?, que manifiestan, juntarse, obviamente siempre teniendo los cuidados que correspondan. Y la última parte, ya el Canal Sur, un sendero biológico, en donde significaría condicionar el lugar, limpiarlo y poder mantenerlo como corresponde. Es un proyecto, la verdad, muy ambicioso. Causó mucha repercusión, no solo en la ciudad, sino también afuera. Exactamente, y lo bueno es la participación de los jóvenes, porque a raíz de estas necesidades, lo que hizo el equipo de arquitectos del Departamento Ejecutivo fue presentar tres modelos diferentes, y los jóvenes fueron los que votaron y eligieron cuál fue la opción que más les gustó. Así que, hablando de esto, ¿no?, de hacer participar al ciudadano para que también se sienta parte y pueda de una manera u otra expresar y transformar la ciudad en la que vive. Así que, creo que es una propuesta interesante. Ya la analizaremos en comisión con el resto de los ediles, pero creo que es sumamente importante verlo, analizarlo, y poder facilitarlo, ¿cierto?, para que el Departamento Ejecutivo pueda avanzar con esto, que no representa mucho dinero y sí es muy importante para nuestra comunidad. Lo había dicho Gonzalo Tocelio cuando estuvo aquí, que quería, en este tramo final de su mandato, porque sabemos que Gonzalo no va a intentar volver a ser Intendente, quiero hacer mucho hincapié en espacios verdes, en parques, bueno, y esto me parece que viene un poco aparejado al deseo del Intendente, ¿no? Seguro, seguro, y recordemos mucho que estos terrenos que se estarían cediendo para la construcción de este parque, parque que también en la ordenanza va a llevar el nombre de Miguel Lifchi. ¡Ah, mirá vos! No solamente por toda su trayectoria como político, su carrera como político, sino la excelente persona que fue. La verdad que nosotros, en lo que va de la gestión, tuvimos una cercanía muy importante y tuve la posibilidad de conocerlo como persona, y bueno, queremos honrarlo con el nombre de él. Pero bueno, es como te digo, es un proyecto de ordenanza que lo vamos a analizar, y bueno, esperemos que podamos darle para adelante porque es sumamente importante. Bueno, pero esto no fue todo, ¿hay más? No, no fue todo, también hubo un proyecto también interesante, destinado a los más chicos, 10, 11 y 12 años. Nosotros hace un mes en el consejo tuvimos la visita de los alumnos de tercer grado de la escuela fiscal. Y más allá, bueno, del ida y de vuelta que se pudo generar, en donde nos preguntaron absolutamente de todo, querían conocer nuestro lugar de trabajo, cuáles eran nuestras funciones, a qué nos dedicábamos. A esa edad te preguntan todos. Sí, 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 sí. Pero fue un intercambio muy positivo y quedamos con el compromiso de que ellos en el aula iban a trabajar en propuestas y nosotros las íbamos a recibir y íbamos a tratar de analizarlas en comisión para ver si podíamos generar algún proyecto para que esa propuesta pase a ser una realidad. ¡Qué bárbaro! Y bueno, de ahí sale el Consejo de las Infancias, es un espacio que debe generar el Ejecutivo Municipal con funcionales responsables y también docentes responsables, todo generado a partir del Ejecutivo, en donde se trabajen diferentes temáticas, los chicos obviamente, trabajen sobre diferentes temáticas de su interés para elaborar o pasar en limpio diferentes propuestas. Esas propuestas... ¿De todos los colegios? No. En este caso va a ser... Es por fuera de las instituciones educativas, porque entendemos que es medio complicado agregarle carga dentro de la currícula de cada escuela. Para el que se quiera sumar, en ese rango de edad. Exactamente. Abierto para el que se quiera sumar, se van a trabajar en diferentes mesas, diferentes temas, se van a pasar en limpio propuestas y sí, después de la votación, van a participar todos los jóvenes de la comunidad, participen o no del Consejo de las Infancias, para que también estas propuestas que sean seleccionadas, estas tres propuestas, lleguen al Ejecutivo y al Consejo y bueno, se plasmen la realidad, ¿no es cierto? Está bueno porque se genera un espacio de participación, se involucra a un sector que por ahí no se lo escucha tanto. Siempre se dice, pero nunca, todos decimos, hay que escuchar a los jóvenes, pero nunca se le crea este espacio, ¿no? Exactamente. Fíjense por ahí lo que pasa con el cuidado del medio ambiente. Yo comentaba hace poquito que tuve un llamado de una de las docentes de la Escuela 1212 en donde en su momento le habíamos llevado tachos para que guarden plástico, cartón y bueno, y los chicos en cuestión de pocos días lo llenan y continuamente hay que... pero bueno, eso trata también de que el chico cuando llega a la casa no tires el plástico porque lo lleva a la escuela, no tires el papel en la calle y así te puedo enumerar muchos ejemplos, lo que es la educación vial también, el uso del cinturón... No se enseña, no se enseña. Por ahí es el chico el que nos llama la atención al adulto y nos pone en eje. Así que bueno, me parece un proyecto interesantísimo por esto que te decía, por generar la participación y para escuchar a una edad que dice muchas verdades y por ahí no son tan tenidos en cuenta. Así que esos son algunos de los dos proyectos más importantes que presentamos en la última sesión. Qué bueno, ¿no? Porque además imagínate para un chico de esa edad que después su proyecto, con algunos matices, se puede haber reflejado en la realidad. Imagínate lo que significaría para él, ¿no? Seguro, seguro. Y esto de las docentes guía es importantísimo para que por ahí los mantenga en... Bueno, por acá podemos ir. Que buscaron muy bien la vuelta. Exactamente, exactamente. Pero bueno, esos son algunos de los proyectos más importantes. Después también, si me permitís, Bocha, también hemos presentado para el sector etario más grande, para los adultos mayores. Hablaste siempre de ellos en la campaña. Sí, sí. Y es un grupo que trabajé en el Ejecutivo, trabajé muchos años y me llevo los mejores recuerdos y hasta el día de hoy estoy en contacto. Pero bueno, el programa de Abuelos en Acción ya es una ordenanza. Eso quiere decir que independientemente de la gestión, es un programa que se va a mantener en el tiempo. Ese ya fue aprobado. Y otro que presentamos hace poquito es sobre la alfabetización digital. Todos sabemos que después de la pandemia se volvió un poco tecnológica la cosa. Muy bueno. Entra, metes y demás. Y bueno, son cursos que también debe hacerse cargo el Ejecutivo de dictar para personas de este grupo etario en donde le brinde herramientas para manejarse con más facilidad en todas estas cuestiones. Porque a veces como que le tienen un poquito de miedo a toda la tecnología. Claro, exactamente. Así que bueno. Y otro de los proyectos más por ahí importantes que presenté, que bueno, justo ahora lo estamos tratando en comisión, es el de 100 jóvenes. Es un proyecto... También lo dijiste en campaña. Sí. Sí, porque lo considero muy importante. Es ver la necesidad, hacer partícipes de instituciones, empresas, industrias, comercios locales. Y en base a esa necesidad, obviamente también un grupo de jóvenes que quieran conseguir un empleo. Y el Estado en el medio como intermediario tratando de machar entre ambas opciones, haciéndose gran parte, responsable de gran parte del costo que eso implica. Así que... Ambicioso 100, ¿eh? Ambicioso 100. La idea es llegar. Está todo pensado como para que se pueda llegar sin problemas. Hay muchos beneficios para las industrias y empresas, comercios que participen del programa y que puedan tomar, aunque sea un joven. Estamos tratándolo en comisión. Es un proyecto que está avanzando. Y bueno... Un joven que termine la secundaria. Exactamente. Que empiece a estudiar, que esté dando sus primeros pasos, digamos. Exactamente. No solamente me quedo con la empresa que necesite un empleado, sino que también cuenta con jornadas de capacitación para que este joven pueda emprender de manera individual. Exacto. Y bueno, hay varias cuestiones que estamos terminando de analizar, pero es un proyecto también muy ambicioso y que creo que va a contribuir a nuestra comunidad. Si bien por ahí chicos jóvenes que estudian ya tienen sus primeras herramientas o entran a una empresa. Nosotros tenemos muchas empresas en nuestra comunidad y se genera mucho empleo. Pero bueno, nunca está de más. Y también hay aquellos que por ahí lo necesitan. También la parte de oficios es muy fuerte. Y bueno, siempre se busca mejorar en lo que uno tiene o generar propuestas nuevas que por ahí notamos que faltan. Así que la verdad es que estamos trabajando en todos los sectores y pensando continuamente qué es lo que falta para tratar de proponer algo innovador y que esto es lo más importante que se pueda realizar. Movidito entonces, ¿eh? Movidito. Días movidos en el Consejo. Movidito. También estamos recorriendo la ciudad de Bocha. Perdón, yo te comento un poquito cuál es la tarea... Por favor. Para eso fuiste invitado. ¿Cuál es la tarea legislativa? Nosotros en campaña hablamos... Siempre nos gusta que hablen los invitados a nosotros. En la campaña hablamos de la carpa naranja, la famosa carpa naranja. Bueno, tuvimos que darle un poquito de buscarle la vuelta porque la gente no se acercaba tanto. Exacto. Nosotros buscábamos un espacio verde, armábamos la carpa y esperábamos por ahí que la gente llegue. Bueno, lo cambiamos, estamos recorriendo los barrios, somos nosotros quienes nos acercamos y charlando con los vecinos. Es muy interesante eso. Y hablo en plural porque trato de llevarme siempre funcionarios del Ejecutivo. Que te dicen, ¿para qué me trajiste, Pabrito? Mira todo lo que me están diciendo. Al revés. Al revés. Al revés. Pero es como mencionas Bocha. Nosotros planteamos que la gente sea sincera y que nos diga realmente qué es lo que ve que se está haciendo mal o que falta o qué cambiaría. Porque creo que la manera de... Al contacto con el vecino es fundamental. Es fundamental. Y quiero destacar también el buen trato. Porque por ahí nos toca charlar con algún vecino que está descontento con alguna situación. Pero el respeto al plantearlo. Y nosotros lo agendamos y nos sirve para saber, bueno, si estamos yendo por el camino correcto, si tenemos que mejorar. Y de hecho también estamos implementando un sistema para los reclamos en donde se deriva directamente al funcionario que corresponde. Y de esa manera nos permite dar una respuesta mucho más rápida. Así que, bueno, estamos en todos estos temas trabajando y la verdad que si bien la tarea legislativa es diferente a la que estaba acostumbrado a hacer, a la de Ejecutivo, es una actividad que me gusta. ¿Y cada cuánto esas recorridas? ¿Tienen algún... Esa recorrida la hacemos una vez a la semana, tres horas o cuatro horas. ¿Eligen un barrio? Exactamente. Exactamente. Vamos por diferentes barrios. Así que, y bueno, en mis redes sociales siempre anticipo como para que la gente por ahí si nos ve en la calle se pueda... Se prepare para los pedidos. Sí, sí. Pero repito, a nosotros nos sirve que la gente nos dé su punto de vista sincero. Y bueno, por ahí salen algunos temas puntuales. Pero, te repito, esto de ir con el funcionario ayuda muchísimo porque por ahí tenés la respuesta más pronta. Así que, bueno, Bocha, te hice un resumen. Es la idea, se ríe Fabi, pero es la idea porque siempre decimos que la gente a través del noticiero sabe en qué anda el cuerpo legislativo y sabe que te puede encontrar en algún barrio en algunas de estas semanas y poder hacer un planteo. Porque a veces no todos saben qué se está tratando en el Consejo. Más allá de las partes de prensa, más allá de las redes sociales, no todos a veces tienen acceso y nos gusta llegar también a otro público con la presencia de ustedes que nos cuenten de primera mano en qué están trabajando. Así es, así es. Yo lo creo fundamental. También tenemos que entender que nosotros estamos en el lugar que estamos porque la gente nos eligió y porque confió en nosotros y nos debemos a ello. Así que lejos está de, por más que me llegue alguna consulta que no tenga que ver puntualmente con la tarea legislativa y ejecutiva, tenemos que tratar de encontrar la manera para solucionarlo o dar la respuesta a ese vecino. Así que de esa manera lo entiendo y es como lo estoy manejando. Así que muy contento por el respaldo de los funcionarios que también se suman a estas recorridas y que están siempre a disposición cada vez que uno lo necesita. Y también muy buena predisposición cuando los llamamos que tienen que subir por algún tema que surge en la mesa. La verdad que en ese sentido también es para destacar. Que no es fácil porque el funcionario... Y lo sacás de la agenda. Exactamente. Y entiende que tiene que ir a dar explicaciones. Lo sacás de la agenda porque por ahí son temas sencillos que duran 20, 30 minutos, pero por ahí pasamos dos horas charlando sobre alguna determinada problemática y son dos horas que por ahí tenía estipuladas en otras actividades y nos las destina a nosotros y a la gente obviamente. Pero bueno, también destacar esa buena predisposición. Y yo creo que de esa manera... Hoy me toca a mí hablar desde el lado del oficialismo, pero me parece que esa es la manera en la que se debe trabajar. Los dos poderes de manera articulada y dejando por ahí algunas diferencias de lado. Así se construye la democracia. Consejal, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes.